No son muchos los estudiantes latinos de la Universidad de Oklahoma, pero los que hay están inquietos y también están molestos. Esto tras el escándalo por el comportamiento racista de algunos de sus compañeros. Los estudiantes responsables ya fueron expulsados de la universidad. Galo Arellano viajó hasta Norman, Oklahoma. Este es su informe. Son pocos, pero su indignación es mucha y notoria. Fue de un asco inmenso, me parece un acto deplorable. Se trata de la comunidad hispana de la Universidad de Oklahoma, quienes al igual que sus compañeros afroamericanos dicen estar ofendidos debido a la evidente conducta racista de algunos miembros de la fraternidad que se afanaba en representarlos. La gente ignorante es ignorante con todos los que sean. Extraños a su tierra, a su patria, a su identidad. Estamos muy decepcionados, muy tristes. La población estudiantil latina no llega ni al 4% en esta entidad universitaria localizada en Norman, Oklahoma. El video que muestra cómo varios estudiantes blancos cantan y ríen, entonando que ningún negro será bienvenido a su club. Ha levantado las sospechas de que la discriminación hacia grupos minoritarios, incluyendo hispanos, era al parecer una práctica común en esta organización estudiantil. Las acciones que tomó el presidente fueron correctas, en mi opinión. Lo que hizo es tratar de mandar el mensaje que estas acciones no van a ser admitidas aquí en la universidad. A esta hora lo único que queda de la fraternidad es indignación y más vergüenza, porque todo lo demás, incluido el letrero, sus miembros y hasta el personal que elaboraba en ella, han sido obligados a retirarse. Irónicamente, hasta el cocinero afroamericano que ha alimentado a los miembros de la fraternidad Sigma Alpha Epsilon, perdió su trabajo. Para rematar, la mujer que era considerada como la madre de la fraternidad, apareció en otro video grabado en 2013, aparentemente intoxicada y también repitiendo epítetos ofensivos. Uno de los expulsados es Parker Rice, dice estar arrepentido. Los dos estudiantes que fueron identificados en el video y que hoy fueron expulsados tienen 18 y 19 años respectivamente. Por cierto, la pequeña pero muy unida comunidad latina en esta universidad el día de mañana realizará un evento titulado Sabor Latino, en el cual pretenden demostrar a los presentes su cultura a través de su comida y su arte. Yo soy Galo Arellano desde Norman, Oklahoma. Seguimos contigo, Ilia, en los estudios. Muchísimas gracias, Galo.